18 minutos Venezuela, estamos de vuelta con más deportados y seguimos debatiendo este interesante tema en nuestro foro Dengue, Chikungunya y Zika, reconoce los diatácalos. Jesús dejó una pregunta en el corte anterior que uno de los síntomas de estas enfermedades es enrojecimiento de la piel como especie de salpullido como la de China, doctor. Y hay muchas personas que les pasa y no tienen más síntomas, solamente se manchan. Es que, bueno, en ese caso particular habría que haber visto el paciente para estar seguro, pero como comenté, Zika, de diferencia de las otras, no da fiebre tan elevada y la fiebre no siempre está presente. Porque más la erupción es un sitio más común. Muchos de estos casos podrían, pero sin prueba no puedo decirlo con certeza, este es el caso de Zika. Pero igual el Chikungunya y el Dengue también pueden presentarse con erupción. Pero la fiebre es muy elevada. Pero todo depende del paciente, todo depende de la clínica y lo que tiene el paciente. Y la diferencia entre el Chikungunya y el Zika que ahora, empezando en 2016, una gran parte de la población está padeciendo del Zika. Dice que también la conjuntivitis es uno de los síntomas distintivos del Zika. No es una conjuntivitis purulenta, ni infecciosa, pero es un dolor en los ojos, un dolor en la nación. Y así como ya se ha caracterizado más por las articulaciones. Hay una cosa también que he visto a nivel mundial, están haciendo llamados también a las personas para que no salgan embarazadas las mujeres en este momento. Sobre todo cuando hay muchos casos, cuando hay un alto porcentaje de Zika en la población. No sé por qué, qué es lo que le podemos explicar al público. Sobre todo en Brasil, que está bien estudiado en Colombia, porque como todos los virus, no solamente esto, pero en este caso, se ha visto mayor incidencia de alteraciones congénitas en los niños, sobre todo microseparias, que es el cerebro que no crece. Y eso va a tener una incidencia, por supuesto, en el desarrollo ulterior de ese niño. Doctor, en el caso de que la mujer esté ya embarazada, porque estamos como medidas preventivas, tratarte de evitar salir embarazadas. Pero si ya está embarazada, ¿qué medidas hay que tomar? Unas embarazadas son controles para ver la evolución de ese embarazo. Y evitar en la posibilidad, las posiciones a los mosquitos, en el aro. Pero una vez que sea embarazada y ya le dio una enfermedad, será el producto de ese embarazo. También hay un caso de que, en caso de dengue y de chikungunya, a través del canal de parto puede haber contagio. No en el caso de Zika. No se sabe todavía el Zika porque es muy nuevo. Pero con chikungunya se transmite radicalmente, inclusive por la lactancia materna. Entonces, en este caso, la prevención sería lo más importante. Sería tapar los envases que tengan agua en las casas. Con eso prevenen dengue, chikungunya y Zika. Exacto. Los tres, que además es el mismo mosquito que los transmite. Ropa, manga larga, pata de largo. Para evitar deposición a la... Y olvidarse las florecitas y los bambúes, eso de la suerte, esto está prohibido. Eso es muy importante lo que acabo de decir Isabel, en el caso de los bebés, los mosquiteros, los niños. Y hay otra cosa también que hablábamos en el corte comercial, que es también, bueno, pedir y hacer un llamado a alcaldías, gobernaciones. Yo vivo en Chacao y en Chacao, pues, veo que constantemente están haciendo fumigaciones. No, pero creo que es importante que el Estado ataque este caso porque son tres virus importantes. Que son el chikungunya, el dengue y el Zika. Y creo que, obviamente, el Estado de la Tierra es el único país que tiene los cuatro celotipos circulantes. O sea, en los demás hay uno de tres, dos y cuatro. Aquí está el uno, el dos, el tres y el cuatro. Se lo tengo. Entonces, son seis, se lo tengo. Entonces, oye... Por eso es que hay frente a decir que el chikungunya, el dengue sí puede repetir, porque puede dar tengue hasta cuatro veces en la vida. ¿Y el chikungunya puede ser reincidente? No. El único que es reincidente es el dengue porque son cuatro virus diferentes. Tres tipos de dengue. Ah, el dengue es cuatro veces en la vida. Así es. Exactamente, doctor. Pero cada caso será más grave que el dengue. Claro. Sin duda todos estamos propensos a contagiar las enfermedades. Pero hay personas que son, que tienen más posibilidades, por ejemplo, insuficiencia de vitamina C, defensas bajas, o eso no tiene nada que ver. No se ha mostrado en mayor asociación porque básicamente implica que el mosquito te pique, es portar el virus y el virus incluye en ti. No importa qué tan fuerte o tan baja en tu defensa. Lo que sí puedes modificar es tu respuesta a la enfermedad. Ok. Pero hay una pregunta, una duda que tengo. Está muy extendida la creencia que la vitamina B, los complejos de vitamina D, cuando uno lo toma, expele cierto olor que le es repelente a los sanguos. ¿Eso es cierto? Bien, bien, bien. No está comprobado científicamente. En la piel, sí. Si le ponen alguna crema, la vitamina B es un polla. Si la con ella puede ser el protomán. O sea, es vitamina C. La vitamina C. Tampoco. La vitamina C para ayudarte a la tranquilidad, a todos nos tranquilos. Exactamente. En cuanto a los medicamentos, ya vimos que con el dengue, ya Isabel nos comentó. Pero en el caso de la zika y la chikungunya, igual son los medicamentos los mismos. Igual, igual, hasta que lo que tienes no es dengue, porque ni zika ni chikungunya van a dejar las plaquetas. Tú no puedes tomar otra cosa que no sea cetaminofe o paracetamol. Ok, otra cosa. Ahora sí, nos vamos a otro lado. Hasta que descartes el dengue. Claro, que realmente el zika. La alimentación. Perdón. La alimentación. Cuando estamos en el caso de estos tres, ¿cuál debería ser? No, no, nada especial, excepto el dengue cuando produce dolor abdominal, porque ya sea un dengue con fenómenos de alerta, uno evita en el hospital, por supuesto, la alimentación biobrana hasta que pasen los de restos o la alimentación normal. Pero mucha agua, agua de coco también recomienda. Sí, es otro, es un mito. Es otro, es un mito. O sea, lo que importa es estar hidratado. Exacto. No importa el líquido que sea. Sobre todo en dengue. Sobre todo en dengue. Agua, cero calorías. Las patas de pollo que dicen que son muy buenas. Es otro mito. Lo que importa es hidratación. Sí, doctor. Te encanta la pata de pollo, te hace una sopa de pata de pollo, pero si eres como yo, odio eso. Me quiero con mi juguito y mi amizzo. No pata de pollo en el sopa. Siempre la rueda cuando tienes dengue en la gila. Una sopa de pata de pollo es recomendable. Porque se dice que aumentan las plaquetas. Porque aumentan las plaquetas. Es un mito también. Es un mito, si eso no está descrito. Igualito a la abuelita. Yo le doy un mito. Es una cosa que quiero saber. Es una cosa que quiero saber. Y que me imagino que mucha gente en casa, el año pasado, bueno, obviamente el chikungunya fue el protagonista, pero mucha gente le quedan dolores durante meses. Reactivos, una crisis reactiva que está descrita. ¿Cómo cuánto puede durar eso? Hay un estimado de tiempo. Hasta dos años está descrito. Seis meses a dos años. Se te quita el dolor. Y cuando haces alguna intercurrencia viral, alguna gripecita que no sea esa, te vuelve a dar el... Y se puede hacer alguna terapia, doctor, para aliviar ese dolor. Si es tan fuerte el dolor que te pone. Y analgésicos un poco más fuertes, como obviamente hacemos que no tenemos un dengue atravesado. Claro. Otro pequeño detalle es que los pacientes, y eso lo vimos en la epidemia, el año pasado y pasado, que los pacientes que tienen alguna enfermedad articular, artritis reumatoidea, artrosis, etc. En ellos los dolores articulares eran súper tremendos. Por la condición previa que tienen. Y mucho más duro. Doctor, una vez que pica el mosquito, ¿cuánto tiempo dura sin Google Verox en el cuerpo? Dependiendo de cuál es tu enfermedad. Pero un número de 7 a 12 días es el tiempo de incubación. O sea, te picó, te va, y te sientes chévere. A los 12 días pa' hora. Y si estoy viajando, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, realmente donde está el virus más fuerte ahorita, si voy a viajar, ¿qué tengo que hacer? Protegerte, y allá sí vas a poder conseguir los arrepentimientos. Y ese es el problema, y como la gente se contagia en un lugar y viaja, ajá. Y entonces lleva la, en el asalgo, y el sancudo que está ahí, te pique ahí. Por la transmisión. Porque, por ejemplo, yo tengo una gripe, y uno siempre dice, cuidado, me pegas la gripe. No se contagia. No se contagia. Tiene que ser por la picada del sancudo. Perfecto. Perdónen, cuando hablamos de las articulaciones, eh, por ejemplo, las personas que sufren de, de problemas, de, eh, de... Sí, sí, de atritis, y todo eso, eh, le recomiendan hacer alguna clase de ejercicio, por ejemplo, eh, cardiovascular, para por lo menos hidratar, de alguna u otra forma, las articulaciones. Cuando se tiene esto, también se puede hacer ejercicio, es recomendado hacerlo. Pero no en la fase actual. En la fase actual. Es muy doloroso. Después que pase, si te queda alguna alteración, una limitación, con la recomendación. En la fase aguda. Entre cuatro y siete días. Cuatro y siete días. la parte favorita, y la parte, lo que se llama materia pública, puede durar dos semanas más. Doctora, ya para finalizar nuestro foro, su recomendación para todo el público que nos está viendo, que están súper alertados por los altos porcentajes de estas enfermedades en la sociedad. El agua, que no la almacenen, si la tienen que almacenar tapada. Eh, lo segundo, aunque claro, todavía no hay evidencia sólida, porque lo vale, yo recomendaría lo mismo que está haciendo el Gobierno de Colombia, el de Brasil, así, quizás por lo necesario, bueno, las mujeres que quieren buscar un bebé, no embarazarse actualmente. Perfecto. Y las que están embarazadas, hacen muy prescabias con respecto a la extorsión de los mosquitos. Y la única medicina que pueden tomar, vamos a recordarnos, que ya lo saben, pendientes con eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Isabel, doctor, el día de hoy. Hacemos una pausa, al regreso, muchos más deportados, ya venimos, Venezuela. y, la segunda parte. la segunda parte. Y, la segunda parte.